Que sea la que nos guíe en oración, hermano Malú. Amén, doctor, aquí presente. Vamos a orar entonces y entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, Padre amado, estamos reunidos a través de este medio, Señor, en tu presencia, para poder, Señor, tener un tiempo donde tú nos dirijas, nos hables. Y queremos, Señor, estar atentos a tu voz, a tu enseñanza. Sabemos que tú has escogido a tus siervos para poder transmitirnos, Señor, tu palabra, tu enseñanza. Y, Señor, pedirte que cada uno de nosotros podamos, Señor, estar esperando y alimentándonos, Señor, de aquello que tú quieres. Te recibamos, bendice y guarda a los hermanos pastores que van a estar, Señor, dirigiéndonos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, te agradecemos, te alabamos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Malú. Pastor Jeremías, bienvenido y es de usted el tiempo. Adelante. Muchas gracias, hermanos, y buenos días a todos. Es un privilegio seguir compartiendo con ustedes, seguir con este tema del perdón. Y gracias a Dios hemos aprendido bastante esta semana. Hemos aprendido varias verdades claves sobre el perdón bíblico, ¿no? El primer día aprendiendo sobre cómo puedo ser yo perdonado por Dios y sabiendo que solo es puro el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo que somos perdonados por Dios una vez para siempre. La buena noticia es que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El segundo día hemos aprendido sobre la importancia de la confesión de nuestros pecados para esa limpieza diaria. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el tercer día aprendimos sobre la importancia de perdonar los unos a los otros. La Biblia dice en Efesios 4.32, antes de benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y gracias a Dios en el día de ayer aprendimos sobre esa pregunta, si puedo perder el perdón de Dios, si puedo perder la salvación. Y aprendimos que no es posible porque Dios preserva todos los suyos y todos los creyentes verdaderos perseveren en la fe en el Señor Jesucristo hasta el final. Y para concluir esta semana, hoy vamos a pensar sobre el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Y para comenzar, me gustaría leer el contexto de Mateo capítulo 12, donde encontramos esta frase sobre el pecado que no será perdonado. Entonces, vamos a comenzar leyendo en Mateo capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el versículo 32, dice la palabra de Dios. Entonces, fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Una sanidad completa e inmediata, como Cristo normalmente hacía. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Sabemos que esa frase, hijo de David, se usaba para referirse al Mesías, al Cristo prometido. Entonces, la gente se estaba preguntando si Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Entonces, en vez de reconocer el poder de Dios que estaba actuando por medio del Señor Jesucristo, los líderes religiosos de Israel atribuían su poder al príncipe de los demonios. Básicamente decían que Jesús estaba obrando con un poder satánico. Increíble, ¿no? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, y quien conoce nuestros pensamientos sino Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, En otras palabras, no tiene sentido que Jesús estuviera echando fuera demonios por el poder de Belsebú, príncipe de los demonios. Entonces, ¿por qué Belsebú o por qué Satanás quisiera echar fuera a sus propios demonios? No tiene ningún sentido. Sería una casa dividida. Sería una ciudad dividida. Entonces, Cristo sigue diciendo en el versículo 26, Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Pero Cristo dice en el 27, Y si yo echo fuera a los demonios por Belsebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Había algunos exorcistas en la nación de Israel que también intentaban echar fuera a los demonios. No con mucho éxito, pero Cristo dice, Ellos también intentan echar fuera a los demonios. A ellos no les echan la culpa de obrar por el poder de Satanás. ¿Por qué me echan la culpa a mí? Cristo continúa en el versículo 28, Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él inauguró el reino de Dios en la tierra. Todavía ese reino no ha sido consumado, y será consumado cuando Cristo venga en toda su plenitud. Es por eso que nosotros oramos, Venga tu reino, Porque creemos que ese reino de Dios que ya ha sido inaugurado en la tierra pueda ser consumado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él crea cielos nuevos y una tierra nueva donde morará la paz y la justicia. Pero Jesucristo estaba dando evidencia de que Él es el rey prometido al echar fuera demonios por el poder del Espíritu de Dios, obrando a través de Él. Ahora vamos a continuar en el versículo 29. Cristo dice, ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En otras palabras, para vencer a Satanás, Cristo tenía que demostrar que tenía más poder y más autoridad que el diablo. Y eso es exactamente lo que Él demostraba a través de todo su ministerio en la tierra. Que Él tenía poder sobre la enfermedad, tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre la naturaleza, todos los milagros que nosotros hemos escuchado desde la palabra de Dios. Y Cristo dice, El que no es conmigo, versículo 30, El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, es imposible ser neutral con Jesucristo. O estamos con Él, o estamos en su contra. O le recibimos, o le rechazamos. No podemos ser indecisos en cuanto a Jesús. Y luego llegamos a los dos versículos que hablan de ese pecado imperdonable. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Cristo dice, Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces hay un pecado que es imperdonable. Hay un pecado que Cristo dice, no será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuál será ese pecado? Sabemos desde el versículo 31 que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Blasfemar contra el Espíritu de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu de Dios? Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo, según el contexto de Mateo capítulo 12, es rechazar deliberadamente su testimonio sobre la persona y la obra de Jesucristo. Eso es exactamente lo que los fariseos estaban haciendo. El Espíritu Santo, a través de las obras y las palabras de Jesucristo, estaba dando testimonio de que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías, es el Señor y Salvador prometido. Entonces, el hecho de que los fariseos rechazaron deliberadamente a Jesucristo, su persona y su obra, estaban dando testimonio de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y no solo eso, estaban diciendo que Jesús había hecho sus milagros por el poder de Satanás, por el poder diabólico. Entonces, ¿por qué blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable? Porque aquí dice que, perdón, blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable porque uno rechaza la única fuente de perdón, que es el Señor Jesucristo. Entonces, si alguien está rechazando deliberadamente el testimonio del Espíritu Santo en su vida, rechazando el testimonio del Espíritu Santo sobre quién es Jesús y qué ha hecho Jesús, pues está en realidad rechazando la única fuente de perdón. Entonces, si yo rechazo a Cristo Jesús, que es la única fuente de perdón de pecados, ¿cómo podría yo ser perdonado? Pues es imposible. Es como decir, si rechazo la única fuente de pan, ¿cómo seré alimentado? Es imposible. Entonces, si alguien rechaza continuamente el testimonio del Espíritu Santo sobre el Salvador Jesucristo, ¿cómo sería salvo? Entonces, cuando pensamos en el pecado imperdonable y en blasfemar contra el Espíritu Santo, sabemos que eso incluye tres condiciones. Tres condiciones. Es un poco más que simple incredulidad, sino que es una incredulidad que va más allá de lo normal. Es un rechazo constante, malicioso, deliberado, no arrepentido del Evangelio. Pero incluye tres condiciones. En primer lugar, un conocimiento claro de quién es Jesucristo y del poder del Espíritu Santo que obra por medio de él. Entonces, la persona que blasfema contra el Espíritu Santo, como los fariseos, sabían perfectamente quién era Jesús a través de sus palabras y obras. Ellos sabían que estaba haciendo obras milagrosas. Ellos sabían que lo que él estaba haciendo cumplía las profecías del Antiguo Testamento. No estamos hablando de personas que nunca habían escuchado el Evangelio, que no tenían ni idea de quién era Jesús de Nazaret. No, no, no. Tenían un conocimiento claro de quién es Jesucristo y del poder del Espíritu Santo que obra por medio de él. Y eso lleva a la segunda condición. Un rechazo deliberado de la persona y obra de Cristo Jesús. Entonces, sabían perfectamente quién era Jesús, pero decidieron en vez de recibirle, de confiar en él, de arrepentirse, de someterse a su autoridad, decidieron rechazarle por completo. Y no solo eso, la tercera condición, atribuir maliciosamente la obra del Espíritu Santo por medio de Jesucristo al poder de Satanás. Entonces, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Una pequeña definición que vino de un teólogo Luis Berkoff. Dice, Este pecado consiste en el rechazo consciente, malicioso, deliberado y difamador en contra de la evidencia y convicción del testimonio del Espíritu Santo respecto de la gracia de Dios en Cristo, atribuyéndolo por odio y enemistad al príncipe de las tinieblas. Entonces, obviamente, cuando pensamos en el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo, no estamos diciendo que la primera vez que alguien escuche el Evangelio, si no lo recibe, pues ya blasfemado contra el Espíritu Santo. No estamos diciendo eso. Es obvio, por nuestra experiencia, que hay muchos cristianos hoy día que escucharon el Evangelio un sinnúmero de veces antes de llegar a la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, no estamos diciendo que cualquier incredulidad es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso decimos que es un rechazo consciente, malicioso, deliberado y difamador. En otras palabras, es un rechazo constante, continuo, repetido contra la evidencia del Espíritu Santo en cuanto a la obra de Dios en Cristo Jesús. Es una persona que dice, yo no creo en Cristo, jamás voy a creer en Cristo, Cristo es del diablo y yo jamás voy a recibir el testimonio del Espíritu Santo sobre Él. Esa fue la actitud de los fariseos en aquel tiempo. Pero ahora bien, tenemos que aclarar qué no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque tristemente, yo creo que en estos días hay bastante confusión en cuanto a ese tema. Yo creo que muchos están confundidos sobre la blasfemia del Espíritu Santo y yo he escuchado que muchos acusen a otros cristianos de haber blasfemado contra el Espíritu Santo cuando no es cierto. Entonces, algunas cosas que no es blasfemar contra el Espíritu Santo. En primer lugar, no es blasfemar contra el Espíritu Santo rechazar el mal uso de ciertos dones espirituales. Voy a dar un ejemplo. En algunas iglesias se practica el hablar en lenguas y no se practica de una manera bíblica. Por ejemplo, yo conozco iglesias donde dicen a las personas que ahora todos vamos a hablar en lenguas al mismo tiempo. Aunque la Biblia dice en 1 Corintios 14 que si se va a hablar en lenguas en la iglesia, debe ser dos o tres por orden con intérprete, ¿Cierto? Yo no estoy inventando eso, lo que dice la palabra de Dios. Pero las iglesias no lo hacen de la manera bíblica. Más bien, lo hacen de manera incorrecta y desordenada. Entonces, otros cristianos miren esas prácticas y dicen, eso no es cierto, eso no es correcto, eso no viene del Espíritu Santo porque no concuerda con la palabra de Dios. Y a veces estas iglesias o estos hermanos dicen, bueno, ustedes están blasfemando al Espíritu Santo porque no están recibiendo lo que Él está haciendo en nuestra iglesia. Entonces, nos acusan de blasfemar al Espíritu Santo simplemente porque estamos criticando el mal uso de ciertos dones espirituales. Pero eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Si tú mires el contexto bíblico en Mateo capítulo 2, también habla de eso en Marcos y en Lucas 12, si tú mires el contexto del pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con criticar el mal uso de profecías o de lenguas o de otros dones espirituales. En segundo lugar, no es blasfemar contra el Espíritu Santo criticar los excesos en ciertas iglesias. Es muy parecido al primero. pero nosotros sabemos que tristemente hay muchos excesos. Hay muchos cristianos que se lo pasan diciendo, por ejemplo, Dios me dijo. Dios me dijo que tú vas a tener un nuevo trabajo mañana o Dios me dijo que Él te va a sanar o Dios me dijo que te vas a casar con tal persona. y muchos cristianos miran eso y dicen, no estoy muy convencido y de hecho, muchos de los que dicen Dios me dijo, sus palabras no se cumplen. Entonces, algunos pueden criticar, decir, eso no viene del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habla la verdad todo el tiempo, ¿no? Él no miente, no se equivoca, no hace profecías falsas. Y de nuevo, algunos dicen, ah, bueno, entonces, si tú no crees que Dios me está hablando, estás blasfemando al Espíritu Santo porque yo sé que el Espíritu Santo me está diciendo eso. No, hermanos, eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es tener discernimiento para entender que el Espíritu Santo no dice la verdad y el error al mismo tiempo. Todo lo que dice es cierto en la palabra de Dios. Y en último lugar, no es blasfemar contra el Espíritu Santo, rechazar prácticas bíblicas, perdón, prácticas no bíblicas hechas en el nombre del Espíritu Santo. Ustedes saben, yo creo, que en estos días se ha promulgado un montón de prácticas, de actividades entre los cristianos que supuestamente son hechas en el nombre del Espíritu Santo. Y pues, tristemente, mucho de eso se ha originado aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero las personas atribuyen esas actividades al poder del Espíritu Santo. Pues aquí en el estado de Florida hace unos años había un predicador que hablaba de una patada santa. Y él decía que podía patear las personas en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo para sacar los malos espíritus que había en ellos. y de hecho llegó a noquear a una señora de como unos 70 años, le dio una buena patada y la señora se cayó atrás y se murió. Y cuando uno mira esas cosas uno dice es una locura, eso no viene de Dios, eso no viene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos impulsa a patear a la gente en la iglesia, que es locura. Y cuando decimos eso a veces la gente dice, no, ustedes están blasfemando al Espíritu Santo porque no quieren aceptar la nueva obra que Él está haciendo. O hay otro grupo hoy día que habla de resucitar a los muertos y van a los sepulcros y se acercan a los sepulcros y dicen despierten, despierten, despierten. Y dicen que el Espíritu Santo les ha guiado para ir y despertar a esas personas fallecidas para que resuciten. Obviamente ninguno de ellos se ha resucitado pero lo que dicen y si uno les critica por eso no, es que están blasfemados del Espíritu Santo. No hermanos, eso no es blasfemar al Espíritu Santo. Rechazar prácticas que no son bíblicas, que no son ordenadas por Dios y decir que no vienen del Espíritu Santo, eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién puede cometer ese pecado imperdonable? ¿Quién puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Tristemente, hay muchos cristianos verdaderos que se preocupen que hayan cometido el pecado imperdonable. Se preocupen que hayan blasfemado el Espíritu Santo y que ya no hay oportunidad para ser perdonado. Y lo que quiero decir que es en base a la palabra de Dios, eso es imposible. porque solamente los incrédulos pueden cometer el pecado imperdonable. ¿Por qué es el pecado imperdonable? Blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Un rechazo consciente del liberado, malicioso, difamador del testimonio del Espíritu Santo sobre la persona y obra de Jesucristo, atribuyendo la obra de Cristo al poder de Satanás. Entonces, un creyente verdadero jamás va a rechazar el testimonio del Espíritu Santo sobre la persona y obra de Jesucristo. De hecho, la realidad que es creyente nos muestra que haya recibido esa enseñanza, que haya aceptado el testimonio del Espíritu Santo sobre Jesucristo. Entonces, si alguien de verdad está confiando en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no ha cometido un pecado imperdonable y no lo va a cometer, los creyentes verdaderos no pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Pues, obviamente, sí, con nuestros pecados contristamos al Espíritu Santo. Es posible, si yo soy grosero todos los días con mi esposa, eso contrista al Espíritu Santo. Si les grito a mis hijos, eso contrista al Espíritu Santo. Si miento, eso contrista al Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, obviamente, el Espíritu Santo es una persona, una persona divina, la tercera persona de la Trinidad. Pero, pues, eso le contriste, le entristece. Pero, entristecer al Espíritu Santo no es blasfemar contra Él, no es un pecado imperdonable. Entonces, si tú estás preocupado por haber cometido ese pecado, es muy, pero muy improbable que lo hayas cometido. Porque las personas que han blasfemado contra el Espíritu Santo no se dan cuenta de eso. No están preocupados por haber blasfemado contra el Espíritu Santo. De hecho, están blasfemando contra el Espíritu Santo de una manera que ni reconoce. Los fariseos no pensaban que estaban haciendo algo incorrecto. Ellos de verdad creían que Jesús no era de Dios. Porque estaban cegados por sus pecados a la realidad. Entonces, si tú estás en Cristo por la fe y de pronto te has caído en algún pecado o estás luchando con dudas o cualquier cosa en tu vida espiritual y tú dices ay, ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Será que Dios ya no me puede perdonar? No, no, no. Dios puede perdonar. Se ha dicho entre algunos hermanos que tal vez hay ciertos otros pecados que pudieran ser imperdonables. Por ejemplo, algunos piensan bueno, si un cristiano comete homicidio jamás puede ser perdonado. Pero eso no es cierto y obviamente yo no estoy diciendo que debemos cometer homicidio. Pero en la Biblia hay hombres que han cometido homicidio que sí fueron perdonados por Dios. Moisés, por ejemplo, mató un hombre ahí en Egipcio. David mandó matar a Uriah. Entonces, el Señor ha perdonado asesinatos, el Señor ha perdonado a adúlteros, el Señor ha perdonado a toda clase de pecados, pero no perdonará a las personas que rechacen la única fuente de perdón que es el Señor Jesucristo. Entonces, los que blasfeman contra el Espíritu Santo no se preocupen por la posibilidad de haber rechazado la única fuente de perdón. Entonces, si tú estás preocupado, tal vez he cometido pecado imperdonable, probablemente que no. Si tú estás confiando en el Señor Jesucristo, tú no has cometido el pecado imperdonable. Al contrario, el Espíritu Santo te ha dado la gracia para recibir el testimonio del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ese es el tema del pecado imperdonable, blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo sé que la lección fue un poco más breve hoy, pero de pronto nos da un poco más de tiempo en el último día para responder algunas preguntas que pudieran tener. Tal vez preguntes sobre la lección de hoy o alguna otra duda que han tenido durante la semana. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Jeremia, por la enseñanza de esta mañana. Muy bien. Abrimos los micrófonos entonces para preguntas relacionadas al perdón. Al perdón. Buenos días, Pastor Nilsson. yo quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, aquellas personas que atribuyen los milagros, por ejemplo, a los santos, a la Virgen, esas personas, ¿qué pecado? ¿Cómo se llama su pecado? ¿Eso también es blasfemia contra el Espíritu Santo? Buena pregunta, hermana. Muy buena pregunta. Pues yo creo que no. Yo creo que no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Es pecado, obviamente. Si atribuimos lo que Dios está haciendo, digamos, a la Virgen o a los santos o cosas por el estilo, es incorrecto. Pero no es un pecado que no puede ser perdonado. Pues si ellos arrepienten de su idolatría y se entreguen al Señor Jesucristo, serán perdonados. Entonces, obviamente, no toda blasfemia en el sentido de mal usar el nombre de Dios o de atribuir lo que Dios hace a otras fuentes, no toda blasfemia es imperdonable. Sino lo que es imperdonable es cuando rechazamos el testimonio del Espíritu Santo sobre la persona y la obra de Jesucristo. Cuando rechazamos el Evangelio, básicamente. Porque si estamos rechazando la única fuente de perdón, ¿cómo seremos perdonados? Gracias, hermano. Eso sería idolatría, ¿no? Y la idolatría es perdonada. Amén. Adelante, hermana Maida, con su pregunta. No, yo tenía una pregunta. Perdón. Adelante. Quería, justamente tomando en cuenta lo que acaba de decir el hermano, me pongo a pensar, ¿no? Las personas que se suicidan de alguna manera niegan que Dios puede rescatar sus vidas, ayudarles, digamos, ¿esto sería una blasfemia o digamos es una persona que sí ha conocido al Señor, pero en algún momento ha tenido una crisis que le ha llevado a este suicidio? ¿Cómo podemos hacer la blasfemia a esto? Esa es mi pregunta. Buena pregunta, hermana, muy buena pregunta. Pues, debemos entender que el suicidio es un pecado grave, es asesinato, en ese caso, es auto-asesinato, pero al mismo tiempo no es un pecado imperdonable, no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues, como hemos escuchado, el Señor ya ha perdonado asesinatos, homicidas, entonces, si una persona realmente está confiando en el Señor Jesucristo, ha sido hecho hijo de Dios por la fe en Cristo, está seguro en Cristo. Hablamos ayer de la seguridad de salvación. Y aunque un creyente verdadero llegue a cometer ese pecado de suicidio, no significa que pierda la salvación, no. No significa que no irá al cielo, se irá. Entonces, el suicidio no es un pecado imperdonable, obviamente, no debemos hacerlo, es un pecado grave, tiene consecuencias horribles en la tierra, pero el suicidio no nos separa de Dios. Entonces, obviamente, si alguien está luchando con suicidio, con pensamientos oscuros, necesita la ayuda de otros hermanos, de sus pastores, y Dios le puede ayudar a seguir adelante, pero no, no, no es un pecado imperdonable. Gracias. todos los que no tienen a Cristo están en pecado, digamos, porque no han reconocido al Señor Jesucristo como su salvador. Ahora, ellos pueden ser perdonados al momento que reciben, igual que todos nosotros, siendo pecadores, vinimos a los pies de Cristo, pero aquel incrédulo que blasfema ya, de verdad, contra, no reconociendo a un Dios, no reconociendo al Espíritu Santo, ¿es está blasfemando o tiene esa, ese perdón al momento de reconocer a Jesús? Muy buena pregunta, hermana. En realidad, es un tema bastante complicado, porque quisimos decir que la simple incredulidad no es blasfemia contra el Espíritu Santo, no es un pecado imperdonable, porque si fuera así, pues ninguno de nosotros estaríamos perdonados, porque en algún momento todos éramos incrédulos, todos nacimos muertos en delitos y pecados. Entonces, ese pecado más bien es un rechazo constante, continuo, deliberado, malicioso, que continúa hasta la muerte. Y, en cierta forma, nosotros no podemos saber en esta vida si alguien ha cometido ese pecado imperdonable, si alguien ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Dios sabe, obviamente, pero nosotros no sabemos. Entonces, mientras que alguien esté vivo en la tierra, nosotros tenemos la esperanza de que Dios le puede conceder a esa persona el arrepentimiento y la fe en Cristo para salvación. Entonces, si yo he tratado de evangelizar a alguien por 10 años y la persona siempre ha rechazado, yo no debo concluir, ah, entonces, hablación contra el Espíritu Santo ya jamás será perdonado. Yo no puedo saber eso. Hay muchos que han permanecido en pecado por 40, 50, 60 años y al final Dios les ha concedido la fe en el Señor Jesucristo. Obviamente, pensamos en el ladrón al lado de Jesús en la cruz, ¿no? Que en el último momento reconoció y se arrepentió y recibió perdón de pecados. Entonces, yo no puedo saber si cierta persona pues habla afemado, no habla afemado, pero lo que sí puedo decir es que hay esperanza de arrepentimiento y fe hasta que la persona se muera. Después de eso ya no hay esperanza, pero siempre debemos seguir ofreciéndole el evangelio a todos y pidiendo que todos se arrepienten y lleguen a la fe en Cristo. Gracias, Pastor. Con mucho gusto. Parece que hay una pregunta aquí escrita por Jimmy, entonces quisiera también responderla brevemente. Dice, Pastor, escuché que el rey que gobernó África cometió el pecado imperdonable y es por ello que esa nación sufre de aquí esa hambre y enfermedades. Pues, es una buena pregunta, pero como acabo de decir, nosotros no podemos saber si alguien ha cometido el pecado imperdonable en esta vida. Entonces, yo no tengo ni idea si algún rey en África haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Puede ser que sí, pero yo no sé. Pero lo que sí puedo decir es nosotros no tenemos la información o el conocimiento para decir que es por eso que cierta nación sufre sequías o hambre o enfermedades. Un autor cristiano ha dicho, tenemos que tomar en cuenta nuestra ignorancia o nuestra falta de conocimiento en ciertos temas. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Entonces, hay cosas reveladas en la palabra de Dios que sabemos, pero hay muchas otras cosas que no sabemos. Y yo no puedo saber si alguien ha cometido ese pecado o no lo ha cometido. Yo no puedo saber si cierta nación está sufriendo por alguna cosa o por otra cosa. Dios es el que sabe esas cosas. Entonces, mejor dejamos esas cosas en las manos de Dios y nos basamos en las cosas que Él ha revelado en su palabra. Parece que aquí hay otra pregunta de Viviana. Dice, Pastor Buenos Días, ¿cómo poder ayudar a una persona a que perdone de corazón y que se hace más que más a Dios? Pues, como hablamos el miércoles, la única manera de perdonar a otros es recordando cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. por eso la palabra de Cristo comparando los 10 mil talentos es un montón de dinero con los 100 denarios. Entonces, cuando pensamos en nuestros pecados contra Dios, muchas veces vemos a nuestros propios pecados como una deuda muy ligera, como algo insignificante. Decimos, ah, bueno, Dios me perdonó de algunas cosas que yo he hecho. Pero cuando pensamos en los pecados de otros, muchas veces los vemos como más graves. Decimos, no, esos son blasfemos, esos son asesinatos, esos son los narcos, esos son los adultos. Ellos sí necesitan ser perdonados mucho. Pero cuando pensamos en lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, siempre es mucho más de lo que nosotros tendremos que perdonar a otros. Entonces, no importa lo que alguien me haga, nunca será comparable con lo que yo le he hecho a Dios. Entonces, cuando yo no tengo el deseo de perdonar a alguien, es porque no he reconocido la grandeza de cómo Dios me ha perdonado a mí. Cuando empiezo a meditar en todos mis pecados, en toda mi vida, pasados, presentes y futuros que Dios me ha perdonado en Cristo, eso es lo que me motiva a perdonar a otros cuando me ofenden, cuando me hacen mal, cuando me maldicen, lo que sea. Ok, otras preguntas. La pregunta, Pastor. Buenos días, Pastor Jeremy. Mi pregunta es la siguiente. En el texto que hemos leído, en Mateo, habla que cualquiera que hablara blasfemarse con el nombre de mi otro Señor Jesucristo, será perdonado, dice. Pero, si fuese al Espíritu Santo, no, no sería perdonado. ¿Por qué hace esta referencia siendo que la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué hace esta comparación? Y también quería saber si el pecado que cometieron Ananías y Zafira también fue contra el Espíritu Santo. Bueno, ellos mintieron en realidad, ¿no? Y fueron aniquilados en el momento, dice, ¿no? ¿Ese pecado tampoco fue perdonado? Es mi pregunta. Bueno, son dos. Gracias, hermana. Entonces, excelentes preguntas. Déjenme responderlas una por una. Entonces, la primera pregunta es en cuanto al versículo 32 de Mateo 12, dice, a cualquiera que digere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, Cristo sí hace una comparación entre hablar contra el Hijo del Hombre, que es el mismo el Cristo, y también hablar en blasfemia contra el Espíritu Santo. Y, y obviamente hay diferencia entre decir cosas incorrectas sobre Cristo en algún momento dado y blasfemar continuamente contra el testimonio del Espíritu Santo sobre la persona y obra de Jesucristo. Entonces, todos nosotros, antes de llegar a la fe en Cristo, yo creo que en algún momento dado hemos dicho, o por lo menos pensado que también es pecado, cosas incorrectas sobre Dios. Entonces, no hay ninguna división en la Trinidad. Cristo no está diciendo, si blasfeman contra mí, está bien, pero si blasfeman contra el Espíritu Santo, no. No, no es eso. Sino que son dos tipos de pecados, ¿no? Uno es un pecado del cual uno se arrepiente y puede recibir perdón. El segundo es un pecado en el cual uno nunca se arrepiente y por eso nunca es perdonado. Entonces, no hay ninguna división en la Trinidad. Obviamente, si pecamos contra Cristo, estamos pecando contra Dios Padre y Dios del Espíritu Santo. Si pecamos contra el Espíritu Santo, estamos pecando contra el Señor Jesucristo y Dios Padre. No hay ninguna división en la Trinidad. Simplemente, Cristo está comparando la gravedad. A veces escuchamos que los cristianos dicen, todos los pecados son iguales. Y yo sé lo que quieren decir. Lo que quieren decir es que por un solo pecado somos dignos de condenación eterna. La Biblia sí dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un solo punto se hace culpable de todos. Entonces, por un solo pecado, por pequeño que nos parezca a nosotros, somos dignos de condenación eterna y necesitamos salvación en Cristo solo por haber pecado una sola vez. Pero eso no significa que todos los pecados son igualmente graves delante de Dios y no significa que todos los pecados tienen las mismas consecuencias serenales. Cristo mismo habla de diferentes gravedades de pecado. Él dice que los que le rechazaron a él en la persona habían cometido un pecado peor que lo que se hacía en Sodoma y Gomorra de lo que se hacía en otros lados. Entonces, Cristo mismo habla de una diferencia en la gravedad de ciertos pecados. Yo creo que es lo que él está diciendo también en Mateo capítulo 12. Pues es un pecado grave en algún momento decir algo contra Cristo o el Espíritu Santo, pero es peor rechazar el testimonio del Espíritu Santo sobre Cristo hasta la muerte. Entonces, yo creo que esa es la comparación que hace. La segunda pregunta tenía que ver con Hechos capítulo 5 en cuanto a Ananías y Zafira cuando mintieron contra el Espíritu Santo. Pues obvio, fue un pecado grave, fue un pecado horrible, que no estuvieron dispuestos a reconocer la verdad sobre el precio del terreno que habían vendido. Pero mentir no es un pecado imperdonable. ¿Cuántos de nosotros no hemos mentido nunca en nuestras vidas? Y cada vez que hemos mentido es contra Dios, es contra el Espíritu Santo, es contra Cristo, es contra el Padre. Entonces, todos nosotros hemos mentido. Entonces, la mentira no es un pecado imperdonable. Y gracias a Dios que normalmente Dios no nos mata inmediatamente cuando mentimos. porque si fuera así, yo creo que esta sal estaría desocupada muy pronto. Entonces, gracias a Dios sí nos perdonan la mentira y yo creo que Ananías y Zafira a pesar de su pecado fueron perdonados. Pero el Señor quiso llamar la atención en aquel momento a la gravedad de lo que habían hecho para que el resto de la iglesia temiera. Y no fue el único caso. Podemos leer en 1 Corintios 11 que algunos que estaban tomando la litera de la cena del Señor, algunos ya habían fallecido por ese pecado. Entonces, a veces el Señor en su disciplina saque a uno de sus hijos de la tierra porque no quieren vivir en obediencia delante de Él. Y eso debe llamar nuestra atención para que tomemos más en serio las cosas de Dios. Pero aunque Dios nos discipline y aunque permita aún que un cristiano llegue a morir, no significa que haya sido separado de Cristo, que haya perdido la salvación, simplemente la disciplina del Señor. Y la buena noticia es que la disciplina es señal de que somos hijos de Dios porque Dios disciplina al que ama. Dios disciplina a sus hijos amados. Así que la disciplina de Ananías sin Zafira en vez de ser una señal de que habían perdido la salvación o algo, es una señal de que pertenecían a Cristo y por eso les estaba disciplinando. Muy buenas preguntas, hermana. ¿Alguien más? Gracias, pastor. Amén, pastor. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Primeramente, el pastor Ricardo estaba primero. Disculpe. Adelante. Pastor Ricardo, Adelante. Gracias, pastor. Solamente quería leer algunos pasajes que lo que pudiera, a lo que dijo el pastor Jeremías puede remesar también, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nos vamos al capítulo 3 de San Juan, el último versículo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, esa es la realidad de las personas que no conocen al Señor. Y es más, en el libro de Romanos que 1 capítulo 1 lo que leí versículo 16, 17 a continuación habla lo que es el mundo, cómo está viviendo. Como dice, por ejemplo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Cristo la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pero Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves y cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese capítulo va hablando de lo que es las consecuencias del mundo que no quiere torcer, no quiere doblegarse, pese en este cuadro de pandemia que pasamos tiempos difíciles, hay personas que siguen siguen contra Dios, siguen peleando, no quieren creer, pero cuando viene Semana Santa ahí hipócritamente a veces la gente reflexiona y están ahí pasión de Cristo celebrando, ahí viene Navidad igual también celebrando todo eso, pero viene Carnavales se cambia el corazón humano, esa es la realidad que vivimos queridos hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es orar que el Señor realmente nos haga realidad en nuestras propias vidas, por sus frutos os conoceréis dice la palabra de Dios. Un testimonio que yo tuve con un joven estaba hablando de seguridad y salvación y después él me malinterpretó el muchacho era músico y se fue a tocar el mundo y comenzó a chupar y después vuelvo a visitar a él me dice pero ya tengo la vida eterna yo recibí al Señor Jesucristo dice, ¿no? Ya había entendido que el que tiene al Señor Jesucristo tiene la vida eterna como dice Primera de Juan capítulo 5 verso 11 y 12 ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida entonces en esa seguridad el muchacho me malinterpretó y entonces hermano volví otra vez a evangelizar y al final pues vinieron de nosotros diciendo que eran de nosotros pero no eran de nosotros dice la palabra de Dios por sus frutos por sus frutos os conoceréis y ahí es lo que tenemos que nosotros muchas veces como cristianos medir nuestra espiritualidad mirando capítulo 5 de Gálatas las manifestaciones de la carne y la manifestación del Espíritu Santo frutos del Espíritu Santo entonces ahí tenemos que medir nuestra espiritualidad en lugar de compararnos con algún hermano que tal vez usted va a salir más espiritual que ese hermano hermana descarriado apartado que se congrega no se congrega entonces decía un predicador compárate por eso Pablo también dice ¿no? imítenme a mí y yo de Cristo dice por eso ¿no? porque si si nos comparamos con el Señor Jesucristo vamos a mirar la santidad y nos falta mucho mucho en la carne cambiar nuestras estructuras por eso renuévame Señor me encanta mucho ese coro renuévame Señor porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado renovado dice el el mensaje ¿no? entonces que Dios pueda ayudarnos a entender verdaderamente gracias querido Pastor Jeremías por la enseñanza maravillosa muy bueno había una pregunta hermano Estadnis usted era que quiso hacer una pregunta disculpe el varón que le corté antes quien era el que quería hacer una pregunta amén Pastor amén a Florencio Florencio adelante Pastor Jeremías primeramente saludalo a todos y bendiciones para todos los que están conectados ya en la parte final voy a hacer una pregunta que quizás es una pequeña duda en muchos casos usted decía Pastor blasfemar el Espíritu Santo es negar el poder de la misma entonces ¿qué pasa en aquellas personas que muchas veces lo digo porque he visto estos casos que atribuye el poder del Espíritu Santo a otras cosas por ejemplo un ejemplo vulgar le doy se van a un curandero un brujo que se yo hacen no sé el tipo de trabajo no sé si le sanarán o no lo sanarán pero la cuestión es que aún esta persona conociendo conociendo la palabra del Señor va a estos lugares y vuelve y dice que se sanó por gracia el Espíritu Santo cuando en realidad digamos no fue así entonces en este caso también eso sería blasfemar al Espíritu Santo es la pregunta Pastor gracias hermano buena pregunta pues yo no creo yo no creo que hayan blasfemado al Espíritu Santo si piensan por ejemplo que han sido sanados o curados y de pronto fue por medio de otra cosa como hemos repetido blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar deliberadamente su testimonio sobre el Evangelio sobre la persona y la obra de Jesucristo entonces blasfemar contra el Espíritu Santo es una persona que dice yo no creo que Jesús es el Cristo yo no creo que murió por mis pecados yo no creo que resucitó de los muertos yo nunca voy a creer en él yo creo que él es del diablo eso es blasfemar contra el Espíritu Santo en cuanto a reconocer que posiblemente algo no es obra del Espíritu Santo si lo es no es blasfemia del Espíritu Santo y debemos recordar aunque si hay muchos falsos sanadores hay muchos falsos curadores hay muchas falsas campañas de sanidad y toda la cuestión Dios usa muchos medios para obrar en sus personas entonces a veces nosotros distinguimos entre una sanidad y una curación en el hospital digamos pero es Dios detrás de ambas cosas Dios usa la medicina Dios usa los médicos Dios usa las enfermeras Dios usa muchas cosas en su creación para ayudarnos físicamente y también Dios en su misericordia a veces sana inmediatamente a sus hijos a través de las oraciones entonces lo que quiero decir es eso no es blasfemia del Espíritu Santo no entender cuando es obra del Espíritu Santo y cuando es no en cuanto a una sanidad tiene que ver con la salvación con el rechazo del Evangelio deliberado eso es la blasfemia del Espíritu Santo veo otra pregunta aquí Pastor Nielsen si quisiera responderla brevemente parece del fin dice buenos días Pastor Jeremías si peco pierdo mi salvación y tengo que volver a aceptar a Cristo otra vez Pastor aún muchos piensan así cada domingo aceptan a Jesús como su salvador pues hablamos bastante de este tema en el día de ayer entonces no voy a repetir todo lo que habíamos enseñado tal vez uno de los hermanos puede enviar las notas al al fin pero en primer lugar no se pierde la salvación hemos ya aclarado eso y de nuevo nosotros en cierta manera seguimos aceptando a Cristo todos los días es decir seguimos confiando en Él seguimos recibiéndole como Señor y Salvador todos los días pero al mismo tiempo había un momento cuando aceptamos a Cristo por primera vez y en esa primera vez cuando por la gracia de Dios nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo fuimos justificados una vez para siempre fuimos declarados justos en el tribunal de Dios una vez para siempre se nos acreditó una vez para siempre la justicia perfecta de Cristo y Dios nos miró vestidos con la justicia de Cristo y nos declaró justos nos justificó por eso Romanos 5 uno dice habiendo sido justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces en el primer momento que aceptamos a Cristo fuimos reconciliados con Dios ya no enemigos sino sus hijos amados tenemos paz con Él fuimos regenerados de nuestra muerte espiritual fuimos adoptados hijos de Dios fuimos perdonados una vez para siempre vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre entonces la primera vez que aceptamos a Cristo somos justificados reconciliados regenerados adoptados perdonados una vez para siempre y nuestro estatus como hijos adoptados de Dios nunca cambia entonces si yo peco en alguna manera mi estatus delante de Dios no cambia no paso de ser justificado a condenado y luego justificado y luego condenado no, no, no la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús porque la justicia no depende de nuestra justicia sino de la obediencia perfecta de Cristo que se nos ha acreditado cuando creímos en Él por primera vez entonces si alguien ha recibido a Cristo y tiene la certeza de salvación en Él y va a la iglesia y escucha un buen mensaje no necesita pasar al frente cada domingo para aceptar de nuevo a Cristo pues cada domingo cada día reafirmamos nuestra fe en Cristo pero no es para ser justificado de nuevo no es para ser reconciliado con Dios de nuevo no es para ser regenerado de nuevo sino que simplemente estamos reafirmando y agradeciendo a Dios por lo que ya hizo por nosotros en Cristo entonces la salvación no se pierde y no es necesario volver a ser salvo cada semana obviamente que no a veces en algunos hermanos puede ser que lleguen a reconocer después de varios años que realmente nunca tenían una fe verdadera entonces hay muchos por ejemplo dicen yo recibí a Cristo a los 6 años y llegan a los 15 y se dan cuenta de pronto no era una fe verdadera yo solamente lo estaba haciendo para agradar a mis papás o quien sabe qué entonces reafirmen públicamente su fe en Cristo pero otra vez como dijimos en el día de ayer la certeza de nuestra salvación no se basa en algún momento hace 20, 30, 10 años la certeza de nuestra salvación se basa en el hecho de que yo estoy confiando en el Señor Jesucristo hoy entonces si alguien me pregunta ¿cómo sabes tú que tienes vida eterna? yo no voy a decir ah porque 10 años atrás yo recibí a Cristo no, yo voy a decir porque por la gracia de Dios estoy confiando en Cristo ahora mismo estoy descansando en su justicia ahora entonces muy buena pregunta Delfín no sé si alguien más tuviera pregunta o no sé de pronto ya el tiempo se nos acabó de pronto también no sé Amén Amén breve Pastor Ricardo estamos ya en el tiempo de la hermana Amalia y será que cortito no más Pastor me dejó un poquito incógnita todavía de lo que un creyente siga consultando a los curanderos yo quisiera leer este pasaje que es 2 Corintios capítulo 6 verso 14 y 15 nada más no os unáis en yugo desigual en lo cual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo o sea si bien es cierto eso sabemos que es concerniente a los hijos de Dios en cuanto al matrimonio noviazgo para solteros solteras pero que aquí también se interpreta también pues como cristiano no puedo yo como cristiano buscar a los brujos sabiendo que es parte del diablo no puedo imposible entonces hay casos verdad como dice el hermano que hizo la pregunta hay creyentes que todavía no han dejado la mala costumbre sus creencias de antes yo me he criado en un hogar bastante de creencias de brujerías hechicerías yo mismo he leído libros de San Cipriano como les decía libro de magia yo quería ser brujo famoso pero hasta que el diablo casi me lleva una noche realmente Dios me libró me guardó pero de aquel entonces cuando yo me entregué al Señor como dice la palabra de Dios de modo que si alguno está en Cristo en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas dice la palabra de Dios pues tiene que haber un cambio de un creyente cristiano cristiana si el hermano sigue practicando la borrachera si sigue practicando brujería consultando a los adivinos y todo aquello sus horóscopos y todo aquello sus creencias significa que el hermano o hermana no nació espiritualmente nada más pastor amén amén gracias pastor jeremías por estos días por este tiempo de enseñarnos sobre este importante tema ha levantado muchas expectativas tenemos en sala hasta 44 personas llegamos esta mañana un buen grupo entonces quisiera darle un tiempingo a los hermanos para que le agradezcan quiero agradecer quiero agradecer pastor jeremías muy bueno muy doctrinal realmente con estructura doctrinal muy acertada dios lo bendiga grandemente y que el señor siga usando en su línea querido hermano pastor jeremías bendiciones hermanito bendiciones bendiciones hermano dios lo siga usando y lo fortalezca siempre pastor jeremías una bendición tremenda gracias porque ha llenado también nuestros corazones de muchas dudas y que dios lo bendiga y reciba una unción especial para seguir dando más inducción a todos nuestros hermanos felicia gracias pastor jeremías ha sido de mucha bendición el curso y para aclarar muchas dudas también que todavía existían sobre este tema gracias pastor y lo vamos a seguir invitando al pastor jeremías para que nos siga con la enseñanza así que esperamos que pueda tener el tiempito muchas gracias hermanos que el señor les siga bendiciendo vamos a guardarlos de nuestras oraciones y esperamos volver a verles muy pronto amén 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 pastor que dios le bendiga mucho amén pastor el día sábado con la iglesia manantial va a estar que dios le bendiga pastor los esperamos amén 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 gracias pastor jeremías muchas bendiciones saludos a la familia y estamos en contacto dios le bendiga gracias hermano amén vamos a dar el tiempito a nuestra hermana amalia como siempre hacer el ejercicio primero exacto párense por favor hagamos un poquito de hacer circular la sangre que que se mueva necesitamos pararnos si quieres pon pausa en tu video así puedes libremente pararte aunque después vamos a hacer igual ejercicios para algunos ejercicios para poder relajarnos y todo esto estira tus brazos puedes cruzarlos de un lado al otro si eso te va a ayudar a descansar incluso a descansar tu mente por toda la información que has estado recibiendo este día es es bueno siempre darse una pausa antes de conectar con cualquier otro tema ok hace bien hace bien bueno voy a tratar de hacer rápido la parte teórica para que en las partes prácticas podamos hacer un poquito más de lo de cosas que quizás ustedes están esperando para para este día y tenemos aquí nuestro tema el día de hoy vamos a ver algunas opciones en el manejo del estrés del estrés corrigiéndome de mi pronunciación pero todavía nos falta una parte que no necesitamos ver para entender por qué es importante entrar a este tiempo de manejar el estrés y para esto vamos a hacer un pequeño resumen del día de ayer y vamos a tocar algunos puntitos para que podamos ver ayer mencionamos que el estrés es una reacción del cuerpo frente a situaciones de presión o tensión ¿sí? ¿cómo funciona el cuerpo? es una forma de alerta que el cuerpo tiene cuando está expuesto a la situación que puede afectar a la salud por ejemplo supongo que aquí todos han visto un partido de fútbol o bien han jugado fútbol o han ido a correr o han hecho algún tipo de ejercicio y cuando están haciendo este ejercicio de pronto sienten como un tirón en la pierna en el brazo que les inmoviliza por un momento ese tirón que uno siente es una reacción que el cuerpo tiene para proteger el resto de los de las partes que están dentro del músculo que son los nervios las venas que si no se protegieran podrían causar heridas internas podrían causar fracturas y cosas como esta entonces una reacción automática del cuerpo que tiene de frenarnos para evitar lesiones que a veces son inevitables por eso cuando tenemos un accidente generalmente con el accidente lo que ocurre terminamos siempre como un dolor muscular cuando hay un accidente de vehículo o un accidente que es un trauma muy fuerte es esa reacción que el cuerpo ha tenido de tratar de proteger donde todos los músculos se ponen tiesos evitando que haya movimientos bruscos que puedan hacer fracturas entonces esa es una reacción al estrés es una reacción que es una forma normal pero también es una alerta para nosotros de que hay algo que no está bien por ejemplo si tengo un dolor de cabeza frecuente si tengo dolor muscular que no hay como que se alivie fatiga cansancio desestabilización emocional el dolor de cabeza puede terminar en una migraña cuando ya no se trata cuando ya no le ponemos atención y dejamos que pase la situación o no hacemos algo para calmar la situación que está provocando ese dolor de cabeza a la larga no digo inmediatamente sino a la larga con el tiempo este dolor de cabeza puede tornarse en una migraña y eso ya es algo más fuerte de enfrentar la migraña tiende a la persona a no tolerar la luz los sonidos incluso pierde el equilibrio cuando se para tiende a sentir mareos náuseas entonces ya es un nivel más alto que necesita atención médica vamos a lo otro el dolor muscular cuando empezamos a sentir los dolores musculares en el hombro en la espalda son alertas que el cuerpo está dando está gritando el cuerpo que algo no está bien entonces cuando no les ponemos atención y seguimos con el mismo ritmo con las mismas cosas no estamos haciendo una pausa este dolor muscular puede terminar en parálisis llega hasta ese extremo muchas veces esperamos a lo último para poner atención cuando estamos siendo alertados desde un inicio el cuerpo es impresionante porque tiene sus formas de comunicarse con nosotros cuando las cosas no van bien cuando hay fatiga ya les decía ayer la fatiga es como una falta de satisfacción en el descanso no he descansado bien estoy siento malestar esto puede ir terminando en ansiedad la ansiedad nos lleva al desorden alimenticio no tengo hambre no como nada o como demasiado fuera de hora entonces eso ambos tanto no comer como comer en exceso tiene consecuencias el no comer uno termina con problemas de salud de desnutrición el comer demasiado termina en el extremo de la obesidad problemas cardiovasculares también la ansiedad nos afecta en el sueño y empezamos a no empezamos a no podemos dormir bien en la noche entonces otra vez son alertas son alertas que necesitamos darle atención al resultado de no comer no descansar es defensas bajas y la puerta abierta para las infecciones u otras enfermedades en especial enfermedades transmitidas por bacterias virus que están en nuestro entorno la otra consecuencia de la fatiga va a ser la irritabilidad las personas no toleran nada cualquier cosa les molesta empiezan a ser agresivas hasta el extremo de llegar a un desequilibrio mental si podemos llegar a ese extremo tuve la oportunidad de trabajar en una casa hogar donde atendíamos adultos con dificultades de aprendizaje así se les decía pero en este grupo había gente con situaciones de autismo de esquizofrenia y otros problemas no problemas otras situaciones en eso nos llegó una señorita ella era una persona normal hasta sus 29 años gerente de una empresa pero ella hola 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 ¿se escucha o es que hay dificultad en el audio? se escucha muy bien ok perdón entonces había esa señorita lo que pasó justo en ese año falleció su papá eso fue un golpe muy fuerte emocionalmente para ella no lo confrontó no lo trató a tiempo al punto de que quedó deshabilitada mentalmente y era parte de las personas a quienes nosotros cuidábamos no podía ella hacer cosas simples como el bañarse el cuidar de ella en su alimentación todo eso lo hacíamos nosotros en el equipo entonces eso a mí empezó a poner una alerta de cómo funciona el ser humano frente a la crisis frente a las situaciones vamos a otro punto el cansancio a veces nos a veces le exigimos demasiado al cuerpo y quiero poner en claro que yo comprendo que hay situaciones donde nos obligan a veces a estar incluso despiertos más horas los médicos las enfermeras están pasando horas demasiado extensas sin poder descansar sin poder dormir y eso puede tener un resultado si no se hace algo o sea hay cosas como digo inevitables hay un punto ideal pero hay cosas que no vamos a poder controlar desde nuestra posición entonces qué ocurre cuando no ponemos atención al cansancio cuando estamos con sueños el resultado va a ser errores o accidentes que vamos a cometer en el proceso o en la actividad que estemos realizando un conductor que no duerme bien el resultado un accidente de tráfico y hemos visto o creo que vemos eso en las noticias que de repente un camión cayó en en el barranco o cosas como esta o en la casa una ama de casa que no ha descansado bien que no ha dormido bien ella puede tener algunos accidentes como cortaduras en la cocina quemaduras y cosas como esta porque el cuerpo no está alerta no está funcionando al 100% o en su totalidad que debería estar funcionando y la inestabilidad emocional también afecta a esta parte cuando notemos que no sabemos cómo nos sentimos que a ratos estamos felices y de repente estamos como tristes y de repente estamos como eufóricos y no somos así esa es una alerta puede empezar a meternos a una tristeza una depresión y eso nos lleva a una desesperanza llegar a la depresión ya es muy hondo ya es muy profundo y eso necesita de una atención de un profesional incluso hasta medicamentos porque ya va más allá del control mismo de uno otra vez el cuerpo nos da alertas y pongamos atención a esas alertas la desesperanza ya se va conectando ya va a tocar la parte sensible del área espiritual entonces cuando llegamos al punto de depresión de desesperanza empezamos a dudar de nuestras convicciones en la fe que si Dios quiere que si Dios esto pero en un nivel muy hondo muy profundo si y ahí no solo ya es una lucha emocional sino viene a ser una lucha espiritual donde tenemos que buscar nuestra base en nuestra convicción de quien es Dios para nosotros y que bueno que estos días se ha estado hablando acerca de la salvación creo que eso ha dado una buena base una buena convicción en que una vez que llegamos a ser hijos de Dios eso no nos lo quita nadie y eso es lo que tenemos que mantener siempre delante nuestro constantemente ya que hacemos esa breve información quiero presentarles el caso de Elías conocen al profeta que se enfrentó a Jezabel y a los profetas de Baal a los sacerdotes de Baal y hizo caer fuego del cielo este hombre enfrentó su crisis su situación intensa que fue lo que pasó primeramente es una parte increíble de en la historia cuando leemos su su historia en primeras reyes 18 19 tú puedes ver esa historia pero que vemos en esa historia tiene tanta fuerza tanto valor se le ve tan valiente ese hombre que enfrenta a la reina confronta a los sacerdotes clama a Dios cae fuego del cielo demuestra delante de todo un público que el Dios de este Dios va no era nada comparando al Dios supremo al que él creía o sea una situación emocional espiritual intensa esa es una forma de estrés vamos a decir eufórica buena porque le llena de satisfacción a él pero cuando termina esto ocurre algo diferente que es lo opuesto y uno dice qué le pasó y a veces esta situación de cambios es normal porque somos seres humanos somos personas sensibles personas que sentimos y también que vamos a tener miedo y le viene el temor y eso no quiere decir que dejó de creer en Dios simplemente como ser humano empezó a llenarse de temor y empezó a huir escuchó que lo querían matar que estaban yendo contra él y empezó a huir llega a una colina se esconde en una cueva y empieza a buscar a Dios empieza a buscar a Dios en ese lugar Dios le escucha y le responde y es interesante la manera como Dios responde a Elías Dios conoce a este hombre Dios conoce su necesidad Dios no le dice bueno solo que sea espiritual sino que Dios atiende su necesidad física le permite dormir y le da de comer y después le alienta tú puedes ver esto en la historia te animo que lo leas Dios no nos abandona Dios conoce cómo funciona nuestro cuerpo conoce nuestras limitaciones como seres humanos conoce hasta dónde podemos llegar y eso y a eso él va a responder en cada persona según lo que cada uno necesita no va a ser lo mismo que él hace conmigo con cualquiera de ustedes porque cada uno para él somos especial y únicos entonces él va a responder conforme a lo que cada uno necesita y así fue con Elías pero también nosotros tenemos nuestra responsabilidad recordemos que no todo vamos a dejarle a Dios a veces hacemos eso pero tenemos responsabilidad porque él ha puesto una responsabilidad en nosotros de nosotros mismos y hasta ahí nosotros tenemos donde responder qué hacer cuál es mi responsabilidad bueno vamos a empezar con cosas simples en esta parte poner atención a la alimentación la alimentación es un punto importante en esta etapa que vamos a decir de estrés ya hemos dicho cómo afecta al sistema cómo afecta la salud y todo esto pero es importante la alimentación porque es importante porque dentro de los mismos alimentos existen las hormonas o existen los químicos naturales que nos ayudan a estabilizar el estado de ánimo algunos recomiendan lo que son los frutos secos las nueces cuando tú te estás sintiendo cuando hay cansancio mental cuando hay emociones que van y vienen hay frutas que nos ayudan a encontrar una paz si es que nunca lo han escuchado la manzana es muy buena el banano es muy bueno entonces la alimentación es importante ahora hay una pregunta qué pasa cuando no hay los recursos para una alimentación bueno la alimentación realmente si no debería costar pero hay productos que son económicos que sirven muy bien para la alimentación lo que pasa es que estamos acostumbrados o hemos acostumbrado a nuestro cuerpo perdón a alimentos que no son saludables y le llamamos comida chatarra comida rápida porque hasta el precio puede ser más económico aparentemente y esto tiene un resultado en la salud y más si estamos pasando en una etapa de estrés recuerden que el estrés está bajando tus defensas está bajando tu sistema inmunológico estos alimentos lo único que van a hacer es alimentar ese malestar físico si en la estrés tienes problemas como colesterol de colesterol esto va a aumentar ese problema entonces tenemos que empezar a reeducar o educarnos a dejar estos alimentos que llamamos comida chatarra y confieso que a mí me gusta el cuerpo lo pide porque está acostumbrado una dona con café un pollito frito una vez no hay problema pero hacer un hábito de cada día es un problema va a venir consecuencias muy duras para el organismo entonces necesitamos buscar lo que es la alimentación saludable ustedes han debido ver este triángulo de la alimentación donde nos recomienda lo que son los niveles de carbohidratos vitaminas minerales que necesita nuestro cuerpo tomemos atención a esto aunque no crean en esta época en este tiempo donde estamos enfrentando esta enfermedad de este virus donde nos piden que nuestro organismo tiene que estar fortalecido este triángulo es una gran ayuda como pueden ver zanahorias las encontramos en todas partes arberjitas y cosas como esas hay gente que no le gusta y no le gusta el sabor de las verduras porque no se le ha inculcado desde la niñez pero aunque tú no lo creas este triángulo ahora puede prevenir todas esas enfermedades en especial la que estamos atravesando en esta época toma en cuenta bien esto de los triángulos de este triángulo ¿sí? otra cosa que necesitamos y es muy importante y también nos lo han recomendado la hidratación es importante beber líquidos tomar agua se supone que el ser humano debería tomar hasta dos litros en el día no sabes cuánto bien le ayuda a tu cuerpo tomar agua porque cuando estás tomando agua estás oxigenando llevando oxígeno a la sangre para que la circulación se regularice y no sea una circulación pesada otra vez no son hábitos que nos hayan inculcado ahora algo que podemos añadir aquí es la que son las infusiones o los tecitos si no tienes una prescripción médica hay tés que nos ayudan a tranquilizarnos a dormir como el té de manzanilla té de tilo esas cositas ayudan bastante pero si tenemos medicamentos si tenemos una prescripción médica debemos seguir nuestra prescripción médica es importante y tomar esto también nos ayuda otra vez repito si tienes una prescripción médica sigue tu receta médica no no dejes eso es importante vamos a ir al siguiente punto el descanso lo que hace un momento hablábamos las consecuencias de no descansar o del agotamiento necesitamos descansar necesitamos dormir no sé si les pasa a ustedes pero cuando yo estoy cansada mentalmente no me sale ninguna idea todas son cualquier cosa pero no me salen ideas entonces yo ya sé que cuando ya no puedo escribir o no puedo pensar lo mejor es cierro la computadora cierro los libros y hago alguna otra actividad o si es en la noche directamente voy a dormir hay que tener cuidado con esto del dormir esta época que hemos estado confinados mucha gente como no ha tenido que ir al trabajo ha tenido más oportunidad de entrar a dormir entonces ha cambiado horarios y ha empezado a convertir su horario del día en una hora de dormir y en la noche como que queda despierto esto no es saludable ya lo han dicho los médicos ya lo recomiendan que tratemos de mantener nuestro ritmo de vida el día a día como que si uno se levantaba a las seis hacía sus actividades tratar de estar en ese ritmo para que el cuerpo no se desestabilice entonces es importante uno debe dormir mínimo se dice entre siete a ocho horas si es un adulto pero los niños y los adolescentes tienen diferentes periodos para dormir y debemos respetar esos tiempos si queremos que ellos tengan una buena respuesta a lo que queremos que ellos alcancen el desvelar a los niños o hacerles quitarles el sueño que deben tener hacemos que su desarrollo mental desarrollo emocional y desarrollo físico se estanque no avance como debería ser y eso nosotros reclamamos después porque no responde bien en los estudios que no responde bien a las personas que es una persona agresiva que es una persona incontrolable puede ser que hay algo de eso que no estamos ayudándoles a ellos a controlar ellos no tienen una actitud de ellos mismos para hacer estas cosas por eso nos tienen a los adultos para poder nosotros guiarles y marcarle otra vez límites ponerles horarios ponerles normas eso nos ayuda a guiarles y mostrarles que tienen cómo avanzar en su vida y una forma de la educación entonces el descansar nos ayuda a pensar mejor busquemos ese tiempo para descansar para dormir si tienes que tomar decisiones y esa decisión puede esperar mejor deja que espere descansa y busca la decisión no tomemos decisión en situaciones de crisis otra vez digo si puede esperar porque hay decisiones que son de momento y uno tiene que decidir ya ahí el señor si nos va a ayudar porque ya no está en nuestro control ya no es depende de nosotros nos ayuda a controlar el apetito el descansar como no estamos descansando bien empezamos a comer fuera de horas nuestro organismo tiene un horario entonces va a tener que trabajar fuera de horas el aparato digestivo tiene un horario y cuando trabaja fuera de hora con el tiempo empieza a tener fallas empieza a tener problemas entonces el descansar bien nos ayuda a controlar el apetito ayuda a controlar las emociones la irritabilidad las emociones que van y vienen es importante el descanso la familia la familia es importante en nuestra salud la familia nos ayuda en el sentido de que nos infunde alegría seguridad ánimo fortaleza y en este tiempo que muchos están con su familia aprovechemos de llenarnos de esas de esas situaciones de esas emociones porque eso también ayuda al estado de ánimo más adelante vamos a ver cómo cómo es que ayuda todo esto pero es importante la familia ahora si una familia no está ofreciendo o no está proveyendo uno de estos puntos quizás es un buen tiempo para poder acercarnos y ayudarles a entender la importancia de conectarse como familia la familia es importante en esta época ha sido también uno de los puntos de bastante ataque ya que están tratando de disolver lo que es el núcleo familiar pero el núcleo familiar la familia es muy importante para la salud física emocional espiritual ¿qué otra cosa es importante? el ejercicio físico y esto no todos tenemos el hábito yo no sabía de ejercicio físico hasta que empecé con mi hermana que es instructora y yo ya era grande entonces ella me enseñó la importancia de lo que es el ejercicio físico y aprecio mucho esa instrucción que ella me dio el ejercicio físico uno puede hacer ejercicios como elongaciones ¿qué son elongaciones? las elongaciones si escuchas son también el estirarse cuando nosotros hacemos esto estamos haciendo una elongación entonces estiramos el cuerpo al iniciar la mañana antes de empezar cualquier cosa el hacer elongación es como calentar el cuerpo para ponerle a trabajar fuerte y eso evita incluso accidentes de lesiones en el cuerpo después hay ejercicios de resistencia por ejemplo correr saltar constantemente tenemos ejercicios de fuerza donde ya uno pone puede hacer con aparatos o con su mismo cuerpo pone peso sobre el ejercicio y los ejercicios de cardio que están relacionados con los de resistencia que es el correr que sirven para calentar el cuerpo e incluso para desintoxicar la el cuerpo porque uno va sudando ahora el sudor aquí mi hermana me corrigió y quisiera compartir muchas personas muchas en especial mujeres tienden a decir voy a hacer ejercicio para sudar y bajar de peso lo que no es correcto lo único que hacemos ahí es deshidratarnos entonces el ejercicio va muy conectado con tomar agua y la hidratación es importante el otro punto importante en el ejercicio es la respiración uno tiene que aprender a respirar cuando hace ejercicio para evitar fatiga o cansancio y pueda tener una buena resistencia así sean ejercicios simples por ejemplo les hablaba de la elongación si yo voy a decir que vamos a estirar las manos cada vez que hacemos un movimiento hacemos el de inhalar y exhalar y si tú quieres vamos a hacer ahorita esto te pido que conmigo primero primero vamos a hacer el ejercicio de inhalar solo eso si tomamos aire contenemos unos dos minutitos y exhalamos o retiramos el aire contando hasta cinco si entonces tomamos el aire y retiramos contando cinco uno dos tres cuatro cinco en ese periodo entonces hacemos la elongación estiramos el brazo inhalamos y cuando cruzamos empezamos a exhalar vamos tú conmigo inhalamos ponemos el brazo y vamos a hacer nuestro brazo acá y el otro le agarra aquí al codito ajustas un poquito y exhalas exacto vamos a cambiar de brazo inhalamos ponemos el brazo si en el codo apretamos un poquito porque estamos haciendo una elongación de esta parte y exhalamos si hacemos cinco veces ese ejercicio que nos ayuda a estirar estas partes que están tensas por la estrés y lo mismo hacemos con la cabeza cuidamos siempre que esté en un ángulo recto entonces tomamos una parte de la cabeza inhalamos y presionamos un poquito y exhalamos uy trono otra vez suavemente dejamos ir la cabeza no de golpe siempre suave porque podemos lesionar el cuello entonces inhalamos y al otro lado exhalamos suave y dejamos ir suavemente la cabeza puedes puedes sentir como esta parte va relajándose y lo mismo hacemos con el movimiento al frente siempre con la ayuda de la mano inhalar y exhalar y dejamos ir poco a poco la cabeza y lo mismo hacemos hacia atrás y dejamos ir poco a poco ahí solo estamos moviendo de esta parte para arriba hay otros ejercicios que vamos a ver también con los pies con las manos si nos paramos podemos ir yo sé que no me ven pero si estás parado derecho entonces puedes ir y agacharte hasta tratar de tocar la punta de tus pies ahí hacemos un poquito de trabajo en la espalda donde hay la presión la tensión pero todo siempre con este con esta nota la respiración y el movimiento suave esto nos ayuda a relajarnos a desestresar una parte del cuerpo el ejercicio físico es importante para aquellos que no tienen rutinas fuertes de ejercicio estos ejercicios que te digo ahora te ayudan bastante si pero si tú tienes una rutina de ejercicio trata de mantener esa rutina trata de obligarte a ti mismo a tener tus ejercicios en casa no tienes el equipo pero tienes tu cuerpo que puedes usar para peso o para hacer lo que antes hacías bueno como es que sé todo esto gracias a mi hermana que es fisioterapeuta y también era mi trainer y ella me ayudaba mucho a entender por qué es importante el ejercicio así que te doy una información que yo lo aprendí de un profesional que hace el ejercicio mejora la función pulmonar ayuda en la parte respiratoria cuál es el problema que ahora atravesamos con esta enfermedad problemas respiratorios sí en que ayuda el ejercicio a fortalecer los músculos cuando uno enferma y permanece en cama los músculos quedan debilitados y cuando están debilitados es fácil tener fracturas lesiones en los tendones y cosas como esa entonces es importante siempre hacer ejercicio ayuda al funcionamiento del corazón a la circulación del cuerpo a la oxigenación del cerebro incluso el ejercicio puede ayudarnos en la presión arterial si tienes problemas cardiovascular si tienes problemas del corazón como todos dicen consulta con el médico para saber qué ejercicio puedes hacer hasta qué nivel porque puedo darte ejercicios y de pronto si tienes ese problema te hago más daño que ayudar entonces pero ejercicio suave siempre ayuda eso eso es de elongarse no estás haciendo mucho solamente moviendo músculos de tu cuerpo en una forma de relajar y permitir que la sangre circule y ayuda a controlar el peso bueno cómo nos ayuda todo lo que hemos visto la alimentación el ejercicio y todo esto qué es lo que hacen en el cuerpo producen cuatro químicos importantes que nos ayudan a una estabilidad emocional la dopamina la oxitocina la serotonina y la hidrofina qué hacen ellos son nos producen tranquilidad nos producen alegría cuando no hay uno de ellos no nos nos sentimos felices el cantar el bailar el reír hacer bromas y todo esto son las endorfinas nos ayudan a alegrarnos nos ayudan a desestresarnos entonces cuando producimos esos químicos que el cuerpo normalmente debería producir estamos ayudando a bajar el nivel de estrés sí entonces ya sabes si tu cuerpo está dando una alerta de que hay algo mal para o descansa busca un momento de alegría un momento de cambiar tu mente a algo que te ayude y lo más importante que no lo voy a dejar es la meditación la reflexión en las escrituras en la palabra no olvides quién eres y a quién le perteneces recordemos el versículo que usé en el anterior tema es muy importante filipenses 4 8 pensando en todo lo que es puro lo que es bueno lo que es amable lo que es de buen nombre es importante y qué es todo eso todo lo que Dios tiene para nosotros busquemos a Dios el ejercicio la alimentación es bueno es parte del cuidarnos a nosotros mismos pero Dios es quien va a estar siempre en control de aquellas situaciones que nosotros ya no podemos controlar y en esta época hay cosas que salen de nuestro control y están causándonos estrés están causándonos otras situaciones emocionales nosotros ayudemos a otros a hacerles ver que Dios va a tomar control de aquello que nosotros no podemos tomar control la oración dice la escritura en Efesios oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión qué es lo que está si entendemos bien la palabra oración es estar constantemente hablando con él hablando con Dios a veces pensamos escuchamos la palabra oración es poner las manitos y arrodillar no dice todo el tiempo hablando con él todo lo que venga a tu mente decíselo a él no importa donde estés habla con él cuéntale manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes pero a veces no puedo orar no puedo concentrarme en mi oración no sé qué decir no sé cómo expresar lo que siento no nos deja Dios ahí sino que nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo nosotros no sabemos qué quiere Dios de lo que pidamos en oración pero el Espíritu Santo ora por nosotros y dice que ora con gemidos que no pueden expresarse en palabras si si en algún momento llegaste y dices no sé por qué no puedo orar o no busca simplemente en tu pensamiento al Señor y en ese momento el Espíritu Santo ya ha ido ya ya ha expresado lo que tú necesitas en tu oración lo que tú necesitas en ese momento así que Él no nos abandona lo otro lee las escrituras en las escrituras encontramos pensamientos palabras que nos llenan de aliento que nos dan paz que nos dan ánimo nos muestran cómo Dios nos conoce cómo Dios conoce a su creación y aunque ahorita vemos la situación como algo que es devastadora y es terrible aún eso Dios va a responder a través de las escrituras y no es que Dios no está tomando control de las cosas cuando vemos las cantidades de números y todo que se nos presenta a veces se nos puede escapar ese Dios o sea todo esto está fuera de control Dios está en control aunque no lo veamos Dios está en control y eso debe darnos paz cosas que yo no puedo controlar Dios está en control y eso lo encuentro en su palabra dice la palabra es viva y poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra en el alma y en el espíritu entre las articulaciones y la médula del hueso deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos si hay algo que no estoy entendiendo la misma palabra incluso me va a ayudar a entender qué cosa hay eso dentro de mí que no estoy comprendiendo busca de las escrituras date ese tiempo de leerlas piérdete en las historias que encuentras en las escrituras léelas reflexiona en ellas quizás ahora ves que ay no sé qué hacer por favor esfuérzate obligate a leerlas ahora si no puedes leer porque te falla la vista y no fuiste al oculista y tus lentes no funcionan ya no hay pretexto hay lo que son los audios tú pones la Biblia y tienes la opción de escuchar y que alguien más te lo lea desde tu celular desde tu computadora hay opciones y una forma de hacer practicar la lectura a los hijos ¿verdad? y meditar medita en eso que has leído no solo leas por leer trata de entender qué está pasando por qué Dios está diciendo lo que dice o por qué sucedió y qué es lo que está ofreciendo estudia constantemente este libro le dijo Dios a Josué este libro de instrucciones medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas no es algo que yo lo estoy diciendo es una promesa que Dios le dio a Josué y puede ser una promesa ahora para cada uno de nosotros en estos días que estamos atravesando este es el tema de hoy bueno yo sé que ustedes tienen preguntas los ejercicios la les di un ejercicio en el anterior curso el de pensar en qué es lo que Dios tiene para ti este día cómo Dios se manifestó en este día para mí es el que está en control entonces hacemos el ejercicio del respirar cuando sientes ese momento de ansiedad ansiedad que no puedes controlar ansiedad que llena de temores miedos inseguridades tu momento y empieza a producirte dolores detente respira profundo la respiración es importante respira profundo inhala exhala y habla lo que el Padre es para ti en este día lo que Jesús es para ti en este día Él es el que está en control para mí pero no sé quién es para ti ese es un ejercicio el otro ejercicio que les presenté hoy el de estirar el cuerpo siempre con mucho cuidado y otra vez la importancia de una buena respiración ¿sí? esa buena respiración entonces el estirar si puedes usar las paredes para apoyarte siempre busca ese tiempo de poder elongarse el otro ejercicio el de meditar el de pensar en las escrituras el darte ese tiempo busca descansar busca alimentarte bien que es importante salud si tienen preguntas no creo que no queda mucho tiempo pero ahí les dejo en este en este tiempo con con el tema espero haber podido ayudar y responder algunas dudas amén gracias hermana amalia por el tema muy importante muy edificante vamos a abrir los micrófonos si alguien quiere consultar algo siéntase en la libertad de hacerlo habilite su micrófono aproveche de que está nuestra hermana amalia realmente muy lindo el tema de esta semana no solo de hoy yo no pude asistir todas las clases lamentablemente porque a veces ya hay actividades que realizar he tratado de participar pero recién pude ayer y hoy día realmente un tema muy importante hoy día usted hablaba sobre la ansiedad y hablaba también sobre las personas por ejemplo que debido a esta ansiedad digamos han llegado al nivel de control total yo quería preguntarle sobre eso hay una persona que es familiar mío que ella se dedicó mucho tiempo por ejemplo al estudio creo que con un poco de mucha exigencia de ella misma de no descansar de no hacer medicina y luego estaba en el afán de hacer su especialidad y ella perdió el control del tema mental creo con todo ello su padre y ella pasó muchos años en proceso de recuperación y la he visto que nuevamente está casi volviendo a la normalidad con tratamiento y está trabajando entonces yo pregunto una persona que no solo lo doy como el tema de ella pero digamos en general una persona que tenga que haya llegado a ese punto de perder el control del sistema mental que tenga ya una secuela de eso nosotros podemos ayudarle se puede a través de la iglesia retroceder se puede ayudar en el proceso que podemos hacer ya hablando en el tema de la fe cómo podemos ayudarle nosotros a esas personas si gracias por la pregunta mi hermana no podemos retroceder porque ya el daño ya está hecho si y si esta persona está dentro de un tratamiento lo bueno es que siga pero si podemos ayudarle en la parte espiritual porque todavía está la conciencia de necesidad de satisfacer el área espiritual esa parte no se nos quita como seres humanos y la parte espiritual viene a ser algo muy importante en lo que son las emociones pero con estas personas necesitamos tener mucha paciencia mucha calma a veces cuando evangelizamos queremos que se nos conviertan de la noche a la mañana y como decía el pastor Jeremías tomamos actitudes de que condenarlos tenemos tenemos que ser pacientes y conscientes que cada ser humano es distinto y va a tomar las cosas de diferente manera el estar con ella el escucharle el mostrarle el afecto son testimonios vivos de quienes somos como hijos de Dios y quizás no solo con ella con el entorno mismo no es solo palabras es una forma de evangelizar con nuestra con nuestra forma de ser cada día ponerles a ellos porque somos de esa manera porque se sienten seguros al lado nuestro y después podemos ir a hablar las escrituras que vienen a complementar nuestro testimonio de vida entonces si se puede ayudar a ellos mucho afecto son personas que de pronto han perdido el afecto o se sienten inseguras y son quienes necesitan más sentirse y recuperar esa parte emocional de la seguridad y estabilidad emocional hermana perdón que continúe también sobre hablando creo que un poco también del tema anterior del perdón pero consecuelas creo muy graves con una señora una muchacha joven que ha tenido este un problema serio con su pareja él sufrió un grado de violencia extremo que él estuvo a punto de morir creo que en coma de tantos golpes no le recibió y ahora ya no está viviendo con su pareja pero ella quedó en las graves ella tiene dolores de cabeza muy fuertes golpes que ella sufrió fue muy fuerte muy graves y ella tiene bueno primero tiene problemas para perdonar pero también tiene muchos problemas para avanzar en el proceso de recibir de entender de perdonarse de avanzar porque ella ella dice que cuando ella siente todo el proceso que vuelve el dolor ella dice que a veces ya no pudo estudiar tuvo dificultades para estudiar ella estaba en la universidad y ella tiene problemas secuelas físicas y emocionales con ello entonces ella dice que no está pudiendo avanzar ni espiritualmente ni nada porque cada que le vienen las crisis hay días enteros donde le duele su cabeza ella dice que no puede perdonar y no puede avanzar entonces otro tema digamos que viene mezclado pero también mezclado con el tema de lo que ella sufrió si el mira cuando como seres humanos hemos vivido traumas emocionales es como voy a poner un ejemplo cuando tenemos una fractura de un hueso y es una fractura que se llama a veces doble triple porque queda pedazos y tratamos de reconstruir la el tiempo de curar no es en una sola cirugía en algunos casos a veces requiere de varias intervenciones la parte emocional del ser humano va a actuar de la de forma similar si cuando fracturamos el corazón como decimos las emociones quedan totalmente destrozadas el tratar de reconstruir va a tomar tiempo no digo que no se pueda hacer para Dios no hay nada imposible pero otra vez quiero recalcar que Dios comprende como somos cada ser humano y según lo que cada uno puede llevar las cosas él va a ir trabajando en la restauración pero eso va a tomar tiempo y el ser humano actúa de esta forma da un paso adelante para mejorar y a veces da dos pasos hacia atrás pero eso no significa que no está avanzando va a avanzar poco a poco y Dios va a darle su tiempo su espacio para avanzar no debemos rendirnos con estas personas otra vez la importancia del pasar tiempo con ellos de mostrarles del afecto ahora es difícil ir y visitarles y sentarnos con ellos y escucharles pero está el escribirle cómo estás el llamarle quiero verte ponte al video o si no tiene celular no tiene los recursos todavía está el ir a la puerta y a dos metros verla y mostrarle que hay un interés en esta persona cuidémonos sí pero algunos tienen esa decisión de hacerlo yo no voy a decirles que dónde poner sus límites pero lo que quiero expresar es que no nos rindamos con esas personas si Dios ha permitido que estén en nuestro camino es por una razón y la palabra dice que nunca queda vacía permanece y va a llegar su momento en que vamos a ver el fruto y el fruto se va a dar a conocer no terminemos condenando a la gente porque en el momento en que queríamos nosotros no han cambiado toma su tiempo ahora si una persona ustedes saben de alguien que está sufriendo agresión está viviendo violencia tampoco tenemos que callarnos porque esa persona está siendo desfragmentada está sufriendo traumas que ya tenemos como el ejemplo de la hermana que va a tener consecuencias podemos ver la manera buscar hay formas donde podemos denunciar o ver que esto se pare se haga algo y mucho más cuando esto llega a los niños la estrés es una alerta pero cuando no tomamos atención del estrés o esas manifestaciones que vamos a ver en las personas o en nosotros puede llegar a un extremo de situaciones Amén tenemos tiempo para una pregunta más ¿alguien quiere hacer una pregunta más? Amén Pastor Adelante Adelante Hermana Malia ya usted tiene conocimiento del caso la persona está pasando por una situación de lo que justamente estamos hablando ahora por eso es importante a veces resaltar mire los como se llama los TIC de los ejercicios que eso nunca me lo enseñaron yo llevo haciendo el tratamiento pero nunca me dijeron qué debo hacer qué debo cómo debo tratar qué debo alimentarme entonces esto de verdad es de gran ayuda en lo personal le voy a escribir quizás a su privado para que me pueda facilitar algunos ejercicios más porque es preocupante la situación quizás muchos no han pasado este caso pero mi persona lo está viviendo hoy actualmente entonces yo entiendo las cosas digamos de lo que usted habla es exactamente como usted dice pero lo que yo me pregunto pastora esta enfermedad tiene un límite en el tiempo de curación porque en mi persona mire ya son muchos meses le estoy hablando de aproximadamente unos nueve meses que voy haciendo tratamiento pero no sé si he visto mejoras cada vez a veces me viene la crisis pero no sabía cómo controlarlo no sabía de los ejercicios que habían modos de poder cambiar esa ansiedad a otro estado entonces en el tiempo lo que me preocupa es el tiempo del tratamiento porque yo llevo haciendo el tratamiento con un psiquiatra pero nunca me dijo nada de eso solo me está medicando y no sé si eso me está mejorando o me estará mejorando el hacer lo que usted decía meditar leer la palabra y acercarme más al señor entonces esa es la pregunta hermana si esto tiene un límite o tal vez yo ya pasé ese límite y no he visto la mejoría es lo que me preocupa hermana María bueno para empezar yo creo que quizás van a conocer de otros casos similares si están dentro de un tratamiento médico no no paren ese tratamiento médico pero si consideren estas opciones de los ejercicios y la alimentación que va a ayudar a ir avanzando cuánto tiempo dura cuánto tiempo va a pasar para que termine la situación no puedo darte un tiempo no puedo darles un tiempo de decir durante un año ya tú estás sano como les digo todos los cuerpos reaccionan de una forma diferente según la crisis o el trauma que hayamos sufrido en el pasado lo que ha provocado esta situación va a tener su proceso su tiempo de trabajar en esa en esa parte pero no es que no estás avanzando no es que no estamos avanzando en mejorar como les dije a veces no vemos en el momento y mucho más para nosotros es más difícil ver que estamos avanzando es como cuando empezamos a subir la montaña y siempre vemos lejos el pico el punto donde queremos llegar si avanzamos estamos agotados físicamente y como que nunca llegáramos pero no significa que no estemos avanzando sino que estamos yendo de a poco y en su momento vamos a poder ver que hemos mejorado si quieres hacer una comparación ve un poquito cuando estabas iniciando y tú ves cómo estás ahora vas a notar que si hay una mejora muy poca para tu evaluación personal pero si has avanzado no estás en el mismo punto de cómo has iniciado entonces si estamos avanzando en el proceso y eso tiene que animarte amén pastor amén muy bien muchas gracias hermana Amalia por el tiempo pastor buenos días disculpen estoy en la calle estoy trabajando quiero agradecernos por las clases por todos los talleres han sido bien beneficiosos muchas gracias hermana Amalia por los ejercicios los estuve practicando mientras estoy ahorita en movilidad estoy haciendo entrega de algunas cosas yo soy comerciante y si te relaja bastante quiero compartir un poco de lo que he atravesado a lo largo de mi experiencia personal escuchando al hermano que me antecedió también yo sufro de estrés hace ya varios años he tenido estrés por causas de cuestiones de trabajo por causas también de mi matrimonio en su tiempo bueno he sido afectada bien fuerte he caído en estrés en tres ocasiones diferentes diferentes situaciones diferentes formas o diferentes maneras de presentarse la primera vez pues solamente era algo de la cuestión cervical algo bien tenso pasé por quiroprácticos varias cosas creo que demoré como unos ocho meses en mejorar o seis meses gracias a Dios mejoré pero quedé con los dolores de cabeza migraña bastante tiempo hasta que luego mejoré luego pasé por un tiempo también de estrés dolores de cuerpo brazos tensión muscular y al final se me desencadenó en una depresión una depresión estuve bastante tiempo en esa situación y bueno este la situación matrimonial afectaba bastante no era muy buena saludable tampoco escuchaba a la anterior hermana ¿no? a causa de situaciones este de maltrato violencia física mi persona les digo también que sufrí bastante esa situación todo eso desencadenó un estrés fuerte del cual me ha costado liberarme y también asistí a médicos psicólogos afectó mi salud gastritis nerviosa visité al psiquiatra que fue lo lo último gracias al Señor que pude llegar hasta ese lugar fui también anteriormente a neurólogos gracias al Señor mejoró mi salud visitando al psiquiatra este pude controlar me ayudó a controlar esa situación solamente con algunos medicamentos como decía el hermano no me no conversó quizás conmigo esta charla emocional que quizás uno necesita no hace este tipo de de profesional y ahora pasó el tiempo han transcurrido como unos tres años cuatro años creo ya de esa situación hay días que sufro aún todavía por este tema ¿no? hay días que todavía este me encuentro en la ansiedad me encuentro en en el estrés me acelero de pronto y los ejercicios en este momento son los que los que sí he notado tranquilizan ¿no? y estas clases que he ido tomando bueno lo que quiero aportar hermanos en este tema siendo yo una persona que ha pasado he vivido y aún estoy en el proceso de superar esta situación es que la palabra de Dios es la que me reconforta la que me levanta y es para lo único que en situaciones he tenido fuerza para levantarme fuerza para sentarme fuerza para decir eh si estoy este hay un sonido que si estoy lista eh que si puedo aún y agradecer por eso es la verdad que estaba necesitando este tema no solo para mí sino que he visto que hay muchas personas que lo están pasando y también agradezco al Señor no pasar por esta situación para poder ser luego de utilidad y de luz para otras vidas si tuviera algún consejo para mí la hermana Amalia me gustaría mucho escucharla gracias gracias por compartir eh compartir una vez más digo no es fácil hay que ser muy valientes así que reconozco mucho tu valor de poder hablar de tu situación y confiar en este grupo hay algo que nosotros aprendemos que es la confidencialidad el no comentar a otros de lo que compartimos de algo personal así que espero y pido al grupo que pueda mantener tener esa confidencialidad entre nosotros lo que estamos escuchando lo que te puedo recomendar es que sigue lo que tú has aprendido en el sentido de meditar y aplicar la parte de ejercicios alimentación y no dejes de buscar a alguien en hablar algo que has dicho muy claro es hablar con alguien de nuestras emociones no es fácil de encontrar pero podemos hacerlo encontrar buscar a alguien en quien confiar y expresar lo que sentimos a veces hace una gran diferencia en nuestro día entonces esa es una parte muy muy necesaria muy importante que incluso Dios nos recomienda ¿no? para poder estar compartiendo con otros al orar unos por otros el confesar unos con otros es necesario Amén hermana muchas gracias gracias y bendiciones a todo el grupo Hermana Malú adelante Hermana Malú Gracias Pastor Wilson sí muchas gracias hermanita Amalia por todas sus lecciones realmente importante y también decirles a los hermanos que están pasando por este proceso digamos así como lo decían que todo tiene una causa pero también todo tiene una respuesta en Dios dice el Señor clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y si bien son muy buenos los ejercicios como dice la hermana creo que ahora estamos toditas estamos de vagos con los ejercicios y creo que la barriguita está aumentando porque no estamos caminando saliendo pero creo que hay también opciones en la casa para hacer ejercicios no hay excusas y también con la alimentación creo que eso es algo muy importante cuidar el templo aunque también creemos que esto del estrés y la el problema del estrés y también de la depresión que muchas veces ya se desemboca en la depresión podemos tomar en cuenta que es también un problema espiritual principalmente es un problema espiritual ahora obviamente no hay problemas que son físicos que son daños o lesiones cerebrales que tienen que ser tratadas desde otro punto de vista pero si es un problema espiritual tiene la solución es la palabra de Dios es Dios no hay otra no hay otra que el Señor el Señor es el que va a sacar a la persona del pango dice como la palabra dice del lodo cenagoso el Señor extiende su mano y extiende con poder para sacarnos de todo lodo cenagoso es ahí donde nosotros tenemos que acudir en la fuente de agua viva es donde tenemos que acudir es Cristo no hay otra forma si bien muchas veces se puede acudir a un psicólogo la psicología es muy buena y es una herramienta muy útil que se puede utilizar porque nos ayuda a entender muchos puntos importantes sobre nuestro nuestra conciencia y muchas digamos nuestra alma y creemos que es importante pero generalmente el psicólogo que es lo que va a recetar o el psiquiatra va a recetar pastillas para que para que la persona se sienta mejor o son y son realmente pastillas y son medicamentos que no no lo tengo en este momento del dato pero si son medicamentos que ayudan temporalmente a la persona no son paliativos y el problema es que esto conduce a la adicción las personas generalmente se vuelven adictas a este tipo de medicamentos entonces tenemos que a mi una vez me recetaron yo estuve un problema en la adolescencia de una crisis también depresiva y prácticamente me dijeron que empiece tomando estas pastillas pero gracias a Dios no las probé y nunca las tomé gracias a Dios en ese momento me ayudaron me dijeron que no era necesario yo también las rechacé buscamos a Dios y y eso es lo que Dios quiere que busquemos a Él lo busquemos a Él particularmente a Él y el ayuno y la oración el Señor nos da herramientas en su palabra el ayuno ayuna ayuno tres días si es posible en el ayuno también es bueno para nuestro organismo es bueno también para nuestra parte física pero más importante para nuestra parte espiritual porque estamos nos estamos consagrando al Señor estamos entregando todo y el estrés porque es porque estamos pensando en el hoy en el que voy a comer en el que voy a vestir en el que voy a hacer en el que va a pasar mañana en el que va a pasar después el Señor dice por nada estéis afanosos por nada estéis afanosos y ahí es una palabra absoluta el nada sino entregar todas vuestras peticiones dice el Señor delante de mí y con acciones de gracias con ruegos rogativas peticiones entonces la oración entregarlo todo al Señor en oración entregar nuestras cargas delante de Él toda carga entregarla delante de Él porque si llevamos cargas esas cargas se van a ir justamente son ansiedades que se van a ir haciendo cada vez más pesadas y más difíciles de cargar entonces el Señor nos conoce y sabe justamente cómo esas cargas nos van a afectar en determinado momento y se van a ir aumentando cada vez más entonces por eso dice yo venir a mí todos los cargados y cansados yo usaré descansar porque mi yugo es fácil y mi jera mi carga entonces constantemente en la oración nosotros entregamos esas cargas delante de Él y no tenemos que llevar cargas entonces y eso yo creo que hermana Amalia creo que también es comparado con la ansiedad el estrés en la ansiedad yo creo que es lo mismo no sé hermana y bueno eso quería decirles a los hermanos que están escuchando busquen al Señor Él vino Él vino a quitar las vendas a los cautivos vino a dar libertad a los cautivos entonces Él es la respuesta bendiciones a todos pastor Ricardo y terminamos muy bien gracias pastor ya algo mencionó nuestra querida hermana Amalu antecito necesitamos como dijimos anteriormente los hermanos hermanas que sufren este cuadro necesitan agarrarse de alguien de confianza espiritualmente para apoyarlo generalmente cuando a veces le ataca eso una de la mañana dos de la mañana tienen cierto temor de decir que no estará durmiendo el pastor no puedo no puedo llamar o sea esas barreras a veces uno mismo se crea y en ese momento cuando está atacado ahí su crisis debe buscar debe llamar a mí no me molesta cuando me llaman dos de la mañana tres de la mañana el celular siempre la tengo 24 horas encendida entonces a no ser que se descarga o esté ocupado por ejemplo como en el Zoom estamos ahorita pero me deja un mensaje y luego le voy atendiendo necesita esa confianza de alguien que le pueda hacer la terapia respectiva queridos hermanos hermanas generalmente el psicólogo como dijo la hermanita le va a estar dando pastillas inclusive pastillas drogas para dormir y ahí se duerme y pues como dice la palabra de Dios mi paz los doy mi paz los dejo no como el mundo los da y esa paz por falta de paz es justamente los insomnios la intranquilidad por falta de perdón como hemos esta semana tocado el pastor Jeremia nos ha enseñado de ese tema entonces por falta de perdón a veces los insomnios están ahí la conciencia están ahí o algunas traumas de su infancia ahora que está sufriendo las consecuencias desde su infancia entonces en ese en ese mentoreo tiene que haber la transparencia la confianza para que el mentor el guía espiritual pueda también aterrizar por ahí de repente ha tenido en su infancia algún contacto con brujerías a veces desde chiquitito sus padres le han entregado al diablo hay cosas así que hacen en la brujería en las creencias del sistema antiguo hermanos entonces eso está el hermano Miguel López de Porvenir él conoce sabe algunas noches hemos amanecido en casa de algunos hermanos hermanas justamente en ese cuadro cuando no se agarra del señor justamente el diablo toma posición si no es el diablo homicida comienza a trabajar para que se quite la vida y es peligroso muy peligroso entonces en esa crisis lo que tiene que hacer es agarrarse de alguien que le ayude espiritualmente y que el señor trabaje y que el señor comienza a trabajar y ese espiritual hermano hermana espiritual va a ayudarle evangelizando disipulando encaminando en el camino del señor solamente eso sería querido hermano este hermano Miguel de repente algo más quiere decir hermano Miguel gracias por conectarte Dios te bendiga grandemente él fue muchos muchos años muchas veces mi compañero de viaje y no es bueno también solito digamos hacer terapia de una persona que está con espíritu poseído o alguna cosa necesita un apoyo de alguien también que le pueda apoyar y ese fue mi hermano Miguel López que está en sala pastor muchas gracias pastor Nilson quiero hablar también hermano vamos a programar otros cursos que van a ser también de ayuda y bendición probablemente el lunes ya lo podamos agregar vamos a ver si podemos coordinar otro curso con la hermana Amalia si es que tiene tiempito Amén Amén vamos a estar anunciando hermanos el lunes vamos a empezar el segundo módulo que tiene que ver con la oración Pandorama del Nuevo Testamento y el carácter del líder o del pastor eso se va a empezar el lunes entonces les invitamos a participar de estos cursos y ya les anuncio que tema daremos en la mañana agradecer mucho a nuestra hermana Amalia por su tiempo su disposición gracias hermana Amalia un gusto hermano un gusto desearle una excelente jornada para todos y Dios me los bendiga y un fuerte abrazo bendiciones bendiciones hermana Amalia bendiciones un gusto bendiciones un gusto bendiciones hermana Amalia bendiciones 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 bendiciones